Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de selecciones y máscaras para fotógrafos de fotógrafodigital.com. Hoy vamos a hablar de un recurso clásico, la selección mediante gama de colores, una herramienta muy antigua pero muy útil en determinadas circunstancias como vamos a ver en nuestro ejemplo. Recordad que este tutorial forma parte de un curso y si pincháis aquí podréis ver el resto de tutoriales disponibles sobre selecciones y máscaras. Tenemos esta imagen en pantalla que va a ser nuestro ejemplo. Como veis el pescador no está muy bien enfocado y sin embargo al fondo hay unas interesantes olas que están rompiendo y que hacen levantar espuma sobre el espigón. Y teníamos esta otra imagen que está mucho mejor compuesta pero no teníamos la suerte de que hubieran roto las olas justo cuando la tomamos. Así que combinando ambas imágenes logramos esta otra en la que tenemos lo mejor de ambos mundos. En este caso las olas rompiendo y el pescador perfectamente compuesto en la imagen. ¿Cómo llegamos aquí? Pues partiendo de esta imagen donde se encuentran las olas teníamos que hacer una selección y este es un caso en el que una herramienta como la selección mediante gama de colores demuestra toda su potencia. Vamos a utilizarla y veréis que sencillo y que práctico es. Para ello vamos a selección y dentro de selección tenemos que escoger un gama de colores. Al hacerlo se abre este cuadro y ya tenemos seleccionado como veis aquí un cuentagotas. Este cuentagotas nos permite ponernos en cualquier parte de la imagen por ejemplo aquí en la canoa y haciendo clic se seleccionan los colores similares. Esos colores similares se pueden aumentar o disminuir dándole aquí a la tolerancia haciéndola más grande o más pequeña. En nuestro caso lo que vamos a seleccionar son los colores blancos de las olas que rompen. Voy a coger el cuentagotas y me voy a poner aquí. Por supuesto esta herramienta tiene también aquí un cuentagotas con más. ¿Qué significa esto? Bueno pues que podría coger el cuentagotas con más y seleccionar no solamente las olas rompiendo sino también la canoa. Vamos a hacer clic encima de la canoa y nos selecciona también la canoa y las olas. Bueno en este caso nos ha seleccionado mucho más pero es una cuestión de ir probando. Yo voy a volver a seleccionar la herramienta normal sin el signo más y voy nuevamente a seleccionar las olas. Voy probando puntos hasta encontrar aquel que mejor selecciona lo que quiero. Vamos a decir que es este y ahora mismo como la tolerancia es muy baja. Vemos que faltan trozos de las alpicaduras. Vamos haciendo más grande la tolerancia justo hasta que empiezan a aparecer cosas que no nos interesan. Aquí han empezado ya a aparecer cosas que no nos interesan. Voy a bajar un poquito la tolerancia y sin embargo aún voy a dejar que queden aquí algunas cosas que no me interesan para no arriesgarme a perder nada en absoluto de las olas rompiendo. Voy a darle a ok y se hace una selección. Voy a abrir la paleta de capas y ahora voy a duplicar la zona seleccionada. Así que hago control j y se duplica la zona seleccionada. Aquí tengo lo que ando buscando pero voy a visualizar exactamente qué es lo que tengo porque puede que haya entrado cosas que no me interesan. Así que me pongo aquí debajo, en fondo, voy a añadir una nueva capa y ahora voy a llenarla de pintura negra. Así puedo ver perfectamente lo que hay en esta capa superior que le voy a cambiar de nombre y le voy a llamar olas. Bien, en la capa de olas han entrado algunas cosas, lo sabía, pero así no hemos perdido nada de la sutileza de todas esas gotas flotando. Así que me voy a poner en la capa olas, o ya estoy en ella, y voy a coger la herramienta borrador, esta de aquí, herramienta borrador, voy a hacerla un poco más grande y voy a borrar todas las zonas que no me interesan. Aquí la hago un poco más pequeña y ya está. Tengo básicamente seleccionado única y exclusivamente, vamos a verlo más grande, las olas rompiendo con todas sus salpicaduras. Esto es lo que hemos seleccionado en la imagen. Ahora voy a quitar la capa 2, que no me sirve para nada más que para visualizar, y tenemos aquí una capa duplicada con las olas. ¿Qué haría con esta capa duplicada? Bueno, pues terminar mi trabajo. Ahora solamente me falta pasar estas olas a la imagen original, a esta que no tiene olas, y ya está. Así que me vengo a la imagen donde tengo las olas, la voy a bajar aquí. Desde aquí voy a arrastrar las olas hasta la imagen de destino. Ya está. Vuelvo a poner esto aquí arriba para que no me moleste. Y ya tengo aquí las olas. Lo primero que voy a hacer es invertir esta capa. Voy a hacer que este borde de este lado, que como veis está cortado a ras del final de la imagen, pues se dé la vuelta. Voy a edición, transformar, voltear, horizontal. Ya está. Ahora cojo la herramienta de mover, esta de aquí, y me llevo justo el final de las olas al inicio, al final de mi imagen. Veo que el horizonte no coincide, así que voy a darle a control T para transformar. Y voy a voltear un poquito el horizonte para que coincidan. Ya está. Le doy enter. Y ahora finalmente nos queda hacer una selección para que las olas estén por detrás y no por delante del pescador y por lo tanto sean realistas. Bueno, eso es bastante sencillo. Voy a hacer no visible las olas por un momento. Voy a coger la herramienta de selección rápida y con ella activa voy a seleccionar tanto el pescador como el espigón. Ya está. Le voy a perfeccionar con radio. Más o menos 10 o un poco más. Ok. Y ahora con esta selección voy a aplicarla aquí mediante una máscara. Ya tengo la selección activa. Aquí la veis. Ahora doy a máscara y me sale una máscara que está en negativo respecto a lo que yo necesito. Ahora solamente se ve la ola sobre el pescador. Yo necesito que sea justo del revés. Me pongo encima de la máscara, hago control I y con eso se invierte y ya está. Ahora ya tenemos las olas perfectamente integradas detrás de nuestro pescador, como podéis ver en esta imagen. Bueno, como veis es una manera bastante sencilla de trabajar y muestra perfectamente la efectividad de esta antigua herramienta que no por ser antigua está superada.